Y vuelve, con más fuerza, kawaii quinto, si, 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 si Aunque hagas mujerías, yo ya te olvidé Aunque hagas mujerías, yo ya te olvidé Y todo lo que me diste, ya todo lo regalé Para que tú te des cuenta, que ya te olvidé Aunque hagas mujerías, yo ya te olvidé Aunque hagas mujerías, yo ya te olvidé Y todo lo que me diste, ya todo lo regalé Para que tú te des cuenta, que ya te olvidé Por sinvergüenza, por parrandero Yo ya te olvidé Por sinvergüenza, por parrandero Yo ya te olvidé Y siempre, gozando, al estilo de kawaii quinto Vamos, ninja Aunque hagas mujerías, yo ya te olvidé Aunque hagas mujerías, yo ya te olvidé Y todo lo que me diste, ya todo lo regalé Para que tú te des cuenta, que ya te olvidé Aunque hagas mujerías, yo ya te olvidé Aunque hagas mujerías, yo ya te olvidé Y todo lo que me diste, ya todo lo regalé Para que tú te des cuenta, que ya te olvidé Por sinvergüenza, por parrandero Yo ya te olvidé Por sinvergüenza, por parrandero Yo ya te olvidé Y ahora, nos vamos A irla Con cariño Vamos Y palomino Y palomino Y palomino Goza O Gracias.